pues continuó con todo poder si el personaje que admira este y su todo poder vamos a ver qué tal me sale con este plumón que parece que es nuevo pienso que es nuevo en esta hoja ya es de reuso, vean, es todo maltratadona hasta con humedad es cuando tenía mi capricho es que lo voy a hacer de este lado, ¿no? acá vale, así voy a hacer es más sencillo este, es solamente hacerle unos trazos como por ejemplo aquí, aquí, en un trazo trazos por acá no 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 Muy bien, que tal? Jojojo. Muy bien, otro personaje de My Hero Academic. ¡Todo poder, yeah!